Ande, 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 la mari morena, ande, 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 que la noche buena. Buenos días. Buenos días de noche buena. Me acabo de levantar. El niño y papá siguen dormidos, así que bienvenidos un día más al canal. Hoy me voy a estar arreglando todo el día con vosotras. Y hablo flojito de momento. Esta es mi cara, no me la he lavado todavía. Y bueno, os quiero contar que como tengo varias cosas que hacer en casa, tengo los pollos rellenos de Navidad, pero los tengo que cocinar en el horno y demás y hacer una salsa. Entonces, porque había pensado, me meto en la ducha, ya. Pero digo no, porque si voy a estar cocinando, limpiando y tal, lo que voy a hacer es que voy a aprovechar y me voy a poner en el pelo y en la cara aceite de coco y pues eso, me lo voy a dejar el máximo tiempo posible. Después ya, cuando me duche, pues ya veréis. No voy a hacer los spoilers, pero voy a hacer muchas cosas. Porque me tengo que hacer las cejas, tengo que hidratarme bien la piel, haré un maquillaje guapo, me voy a estar probando vestidazos, a ver cuál elijo. Pero me lo voy a probar todos con vosotras. Y me quiero también hacer la manicura. En fin. Muchas cositas. Así que, eso. Voy a empezar poniéndome el aceite de coco y nos vamos viendo. Bueno, el aceite está bastante compacto por el frío, ¿vale? Porque estamos en invierno. Entonces lo que voy a hacer es que con una cuchara voy a meter un par de cucharas así en un bol y nada, unos segundos al micro y vuelvo. Bueno, pues ya lo tengo. Se ha deshecho bastante. Voy a peinar un poco el pelo. Ay, voy a poner unas pinzas del pelo para agarrármelo. Mirad. Compré este paquete de pinzas en Mercadona, que son como de peluquería, porque las que compro normales siempre se me acaban rompiendo. Y voy a probar estas que tienen que ser más resistentes, aunque no sean tan bonitas. Para casa, cuando me meto la ducha o para ahora, por ejemplo, pues me viene bien. Por cierto, este cepillo es anti-tirones. Peina súper bien y no te rompe el pelo, o sea, te arranca lo mínimo y no te hacen nada de daño. Para las que tenéis niñas, va súper bien. Bueno, niñas o niños con el pelo largo. Ahora voy a ir mojándome así los dedos en el bol. Y voy a ir empezando así, aplicar el aceite con el calor de las manos, un poquito de puntas y voy a ir subiendo hacia arriba. Lo normal es ponerte de medios a puntas, pero yo a veces me lo subo hasta la raíz. Y ahora que ya está todo aplicado, me voy a hacer un moño, me voy a poner un poco de aceite también en la cara y evitando la zona de los ojos, obvio. Y ya me voy a poner a recoger la casa. Esto es una maravilla, el aceite de coco. Estoy aprovechando lo que ha sobrado y me lo estoy poniendo por brazos, codos, escote, cuello... Pero vamos, que me están entrando ganas de ponérmelo por las piernas. Porque las piernas, la verdad que... Que no te lo cuento, que no hago. Me voy a poner las piernas también. Total, este pijama ya se va a lavar. Porque las piernas es la parte del cuerpo que más se reseca en invierno. Y la verdad que poco me hidrato las piernas. Y hoy sí voy a llevar vestido, aunque lleve medias, me apetece llevarlas bien hidratadas. Y así aprovecho lo que más he logrado de aceite. Bueno, pues lista. Ya estoy toda embadurnada. Ahora sí, me voy a poner a hacer cositas. Y nos vemos después. Bueno, pues ya he comido. El niño está dormidito. Está echando la siesta. Y ahora voy a aprovechar mi momento. Me voy a quitar... El moño. Y bueno, pues ha estado unas cuantas horas el aceite de coco en el pelo. Así que nada, me voy a... Eso, me voy a lavar el pelo. Después... Bueno, vais a ver, ¿vale? Porque no quiero hablar antes de tiempo. Porque igual te digo que después hago una cosa y luego no me da tiempo. Así que nada, de momento eso. Me voy a meter en la ducha. Y pues nada, que me voy a duchar. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Que no estaba grabando. Nada, os decía que me voy a poner esta mascarilla que es hidratante, ¿vale? De arcilla blanca. Vale, me la he puesto aquí, mirad, con las manos. Porque os lo estaba explicando, pero claro, no estaba grabando. ¡Qué bien tenéis! Y nada, os decía que me voy a cortar las uñas mientras me hace efecto la mascarilla. Y también me quiero hidratar la piel del cuerpo, que voy a usar Nivea hoy porque me apetece una buena hidratación. Normalmente la Nivea, eso, hidrata mucho, pero me cuesta mucho de esparcirla por el cuerpo, vamos. Y por eso no siempre la utilizo porque me da un poco de pereza. Pero, en fin, eso. Os dejo mientras actúa la mascarilla, me hidrato la piel, me corto las uñas y ahora vuelvo. ¡Gracias! Antes, cuando se ha cortado, bueno, me voy a retirar la mascarilla con el... ¿cómo se llama esto? Ahora no me acuerdo. Bueno, el disco este vegetal. Que os estaba diciendo que me hace esta ilusión grabar este vídeo porque es que, la verdad que desde que he tenido al niño, pues no me cuido apenas. Entonces, nada, dejadme en comentarios si os pasa lo mismo a las que sois mamás. Hay que no sé hablar. Y luego, eso, me voy a retirar la mascarilla y voy a hacerme rutina facial coreana porque os he dicho que quiero muchísima hidratación en la piel porque así luego queda mucho mejor el maquillaje. Y... Y pues eso. Lo que no tengo es esfoliante porque... Se me terminó. Tengo que comprar. Pero bueno. Va muy bien los discos estos. Ah, también me preguntasteis por Instagram. Yo lo voy a dejar por ahí por si todavía no me sigues. Me preguntasteis que cómo hago para dejarme la toalla que me aguante tanto, con tanto pelo. Y os comento, bueno, os comenté también por Instagram, que esto no es una toalla. Es un turbante que lo cogí en Mercadona y que lo van trayendo de varios colores. Tiene un botón aquí detrás. No sé si se puede apreciar. Y eso. Te lo enrollas en el pelo y te lo atas aquí detrás. Y va súper bien si tienes que hacer cosas con el pelo mojado. Que yo dejo para que quitar el exceso de humedad un ratillo mientras me visto y todo el rollo. Y después... Nada, después me lo quito y me seco el pelo. Que es lo que vais a ver a continuación. Os enseño por aquí que este es el limpiador facial que voy a utilizar. Que es como un jabón, pero es muy agradable para la piel. No tiene un olor en exceso. Todos estos productos de rutina facial coreana que os voy a enseñar son de YesStyle. Ahora no recuerdo si tenéis un código de descuento, pero creo que sí. Os lo dejo por si os interesa todo en la cajita. ¿Vale? Primero eso. Me voy a limpiar muy bien la piel. Que aunque ya me he duchado, pues bueno, en la rutina facial coreana la limpieza es uno de los pasos más importantes. Así que me voy a ayudar de este cepillito. Este lo cogí en Sein, que también sale muy bien. Ya sabéis que tenéis mi código. También os lo dejaré en la cajita de descripción por si queréis. Y nada, voy a limpiar muy bien la piel. Y después voy a pasar a la hidratación. La verdad que estos productos los llevo utilizando ya bastante tiempo. Porque os lo tendrías que haber enseñado ya antes. Aprovecho y me lavo los dientes también. Pero eso, que bueno, lo he estado utilizando un tiempo y os lo enseño ahora. Vale, voy a utilizar este serum, que es un serum de pera. La verdad que me encanta porque se absorbe muy bien en la piel. Y pues eso, te ayuda a hidratar también. Y pues me gusta mucho. La verdad que es muy fresquito. Te da una sensación así de frescura. Y sobre todo eso, me encanta que se absorbe muy rápido. Y me deja como esa sensación de frescura. Me doy así unos pequeños toquecitos para activar la circulación de la piel. Y esta es la crema facial de día, ¿vale? Pero también os voy a enseñar... O sea, ahora me voy a estar poniéndola de día porque es de día, obviamente. Pero después os voy a enseñar esta, que esta me flipa, ¿vale? Esta es de noche y es una pasada. La verdad que esta crema me encanta. Ya os hago ahí el gesto de que me gusta muchísimo por la noche utilizar esa crema. Nada, pues eso. Me voy a estar hidratando muy bien la piel. La verdad que me quedó la piel espectacular. O sea, después de la mascarilla, limpiar bien la piel y ponerme todos estos pasos, me quedó la piel espectacular. Y por último paso, os voy a enseñar que también me hidrato los labios. Aquí tenéis. Este es el bálsamo de labios, ¿vale? Como veis, se aprieta y sale ahí el producto. Y también me lo voy a poner en los labios y me lo voy a dejar hasta todo lo que me dure. Y súper bien, o sea, me encanta. Hidrata, hidrata muchísimo, no tiene sabor, es muy agradable la sensación. Y sobre todo eso, que hidrata, que mola mucho. Os lo dejo abajo en la cajita. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues ni tan mal. Lo que sí me ha quedado un poquito de aceite por la parte de las puntas y tal. Pero bueno, me hace un efecto así como medio mojado. ¿Sabéis el videoclip de la Rosalía? De fama, el último. Que sale así con el pelo como mojado. Pues a ver, porque está liso. Si quedara un poquito así hondas, que, oye, no sé, igual en un rato cojo las planchas. El niño está despierto, por eso le he puesto los dibuys. Porque aún no he terminado, me voy a poner las uñas. Como veis, me he puesto el pijama. Porque, digo, hasta que no me vista no voy a estar con la toalla todo el rato. Que en verdad no tengo frío, estoy muy bien. Pero yo que sé que es incómodo porque se me cae todo el rato. Digo, bueno, me pongo un momento el pijama. Y eso, me quedan las uñas. Y ya pasamos al tocador, me haría las cejas y me haría el maquillaje. Pero bueno, no, no, no. Eso lo voy a hacer después. Porque, claro, primero voy a elegir lo que me pongo para después hacerme el maquillaje. Bueno, voy a mirar a ver los pintauñas. Ah, que los enseñé por Instagram también. Sígueme por Instagram. Y déjamela ahí, ya que estoy ahí para pedir. Os enseñé que había comprado en Mercadona estos dos pintauñas. El rojo porque es muy típico de Navidad. Y el granate este es que a mí me encanta. O sea, me encanta el efecto que me deja este color. Con las uñas así cortas. Que, por cierto, ya está en camino para hacer las uñas de gel. Que os haré un vídeo exclusivamente sobre eso. Para enseñaros cómo me la voy a hacer aquí en casa. Y creo que es muy buena compra. Sobre todo para mí que estoy todo el día fregando. Bueno, la mayoría de las que me veis imagino que también. Entonces es muy buena opción. Porque inviertes un poquito. Pero a ver, si te cuesta entre 10 y 20 euros hacértelas cada mes. Yo creo que por lo que te cuesta 2, 3 meses. O incluso 4. Te compras tú el kit. Y a ver, para mí es una opción. ¿Vale? Porque yo no suelo ir a la peluquería. Porque me da pereza el ir. Bueno, en fin. Ahora vengo que me están llamando. Bueno, que voy a elegir uno de estos dos colores. Voy a buscar porque no encuentro. Que creo que tenía gotas secantes. Que son unas gotas que te pones en las uñas. Para que te ayude a que se seque más rápido. Así que voy a mirar si las encuentro. Creo que las tengo ahí en el NSC. Y me hago las uñas rápidamente. Que ya quiero pasar a vestirme y demás. Venga, hasta ahora. Mira, no voy a grabar como me hago las uñas. Porque es que le estoy dando también la mandarina al niño. ¿Vale? Pero bueno, os enseño. Que al final del ejido me voy a poner este color. Porque creo que pega con todo. Y no solo he encontrado las gotas secantes. Que son estas. De Mercadona. Sino que también he encontrado el Top Quad. Que este también es de Mercadona. Y nada. Pues me pondré un par de capitas de pinta uñas. Después ayudaré a secar con las gotas secantes. Y por último me daré una base de... O sea, una capa que no me sale. De Top Quad. ¿Vale? La mesa está limpia. Pero ya sabéis que está toda picada. A ver si le compro unas láminas o algo así. De estas. Que cubren. Y bueno. Pues nada. Que eso no tiene nada que ver con el vídeo. Que me voy a pintar las uñas. Y luego lo enseño. Bueno, así estamos. Este es el panorama. El niño por ahí. Los dibujos puestos. A ver si me va a saltar el copyright. Espérate. Lo voy a parar por si acaso. Y nada. Como veis. Me he pintado también las uñas de los pies. Porque no me puedo estar quieta. Y claro. Digo. ¿Qué hago yo mientras se secan las uñas de las manos? Digo. Pues me voy a pintar las de los pies. Y nada. Que poco más. Voy a ir preparándome la ropa. Aunque no me la voy a probar todavía. Porque tengo que bañar al niño. Si no me voy a mojar. Menos mal que me he puesto el pijano. Y eso. Me preparo la ropita ahí encima de la cama. Baño al niño. Daniela está viniendo de camino ya. Que ha ido Paula a buscarla. Porque se queda hasta el día 31. O sea. La vacaciones de Navidad. Perdonar la luz. Ya sé que es una. Pero es que no tengo otra luz aquí en la sala. Y nada. Esto no tiene nada que ver con el vídeo. Pero digo. Me voy a pasar. Que llevo mucho rato. Sin hablarle a la cámara. Lo dicho. Luego me paso. Y me pruebo todos los vestidos. A ver cuál me queda mejor. A ver cuál elijo. Ya sabéis que hay cuatro vestidos. Si me seguís. Si habéis visto mis vídeos anteriores. De Hauls. Tanto de Shane. Como de Zafull. Pedidos vestidos. A cada una de las tiendas. Y nada. Eso. Que tengo cuatro. Que lo vais a estar viendo ahora. Y me lo voy a probar. Todos. Hasta ahora. Ah. Por cierto. Falta también. El maquillaje. Y me tengo que hacer las cejas. Yes. Vale. Pues os enseño. Que me voy a probar los vestidos. Antes de bañar al niño. Y así decido cuál me pongo. Y ya voy pensando más o menos el maquillaje. Así que las opciones son estos. Vale. Este. Bueno. Es de Zafull. Como ya veis la etiqueta. Estos dos son de Zafull. Este es de manga larga. Yo creo que voy a decantarme por este. Tiene el fruncidito aquí. Pero bueno. Hay que verme los puestos. Que aún no me he probado ninguno. Luego. Este es de tirantes. Que tiene aquí como un fruncidito. Y este. Me gusta. Pero. Hace frío. Vale. Si me pongo este. Tiene que ser con un jersey por encima. Después. Este. Que este es más como para fin de año. De hecho. Es que estos vestidos. Sobre todo estos de Shane. Los eligió Luna. Porque son para ella. Que es la que sale de fiesta. Yo no me suelo poner estas cosas. Estos también acabarán siendo de ella. Pero bueno. Voy a aprovechar y me pongo hoy uno. Y después está este negro. Que también lo veo yo muy finito. Que tiene las mangas transparentes. Pero bueno. Me voy a poner. Estas. Perdonad las luces. Que ya es de noche. Me voy a poner estas medias. Que me las compré en Primark. Que son como con puntitos. Vale. Si no. Tengo ahí. Negras normales. Y lo que no sé. Es el calzado. Pero bueno. Me lo voy a probar. Y a ver cómo quedan. Y decidimos. Bueno. No me podéis ayudar a decidir. Pero vamos. Que me lo voy a probar. Y os enseño. Bueno. Al final. El pelo. Yo no sé lo que voy a hacer. Pero el pelo me ha quedado. Perdonad las luces. Es que. O sea. He encendido las luces del tocador. Pero hago lo que puedo. Porque. Es que no hay luz. No hay luz. Bueno. Os decía. Que el pelo me ha quedado. Un poco aceitoso. Se ve que no me lo he lavado bien. O me tendría que haber hecho más enjabonada. Me he echado. Me he hecho dos. Pero bueno. No. No ha sido suficiente. Obviamente. Imaginaos. Maquillada y demás. Que esto cambia. Pero bueno. El vestido quedaría así. Como veis. Tiene eso. Las mangas así transparentes. Queda muy ceñidito al cuerpo. La verdad. Que me gusta mucho. Y ahora. Bueno. Pues estoy descalza. Pero seguramente con un tacón. Que tengo unos tacones ahí. Bajitos. Que son bastante cómodos. Pues quedará mejor. Y pues así. Obviamente. Me lo pongo con sujetador. Porque. También me lo podría poner. Como así. Pero bueno. Por la tira del sujetador. Lo digo más que nada. Mejor así. Me gusta más. Bueno. Pues esta sería una opción. La verdad. Que el negro. Me encanta. Y oye. No lo descarto. La verdad. Que me gusta mucho. ¿Qué tal? Es bonito. Vale. Ya paro. Vamos con el siguiente. Bueno. Bueno. Este. Es una auténtica pasada. Pero sí que es verdad. Que. Yo no me siento cómoda. Yendo así. Con tanto escote. Y demás. Ahora hace un culamen. El que no tengo. Nena. Queda muy bien. Lo que pasa. Que se ve el sujetador. Lo he intentado meter. Para adentro. Pero se ve igual. Pero bueno. Que este. No me lo voy a poner. No por nada. Porque este lo veo más como. Para fin de año. O así. Qué pena la luz. Qué mal se ve. Bueno. Pues esta sería. La siguiente opción. Que ya lo descarto. Pero es muy bonito. Bueno. Vamos a seguir. Por ahí atrás se escucha a los niños. Que está Daniela con Paulo. Y pues esto. Bueno. Esta sería la siguiente opción. Ojo. Qué lástima me da la luz. Que se ve fatal. Perdonad. Eso. Este es como de terciopelo. Y la verdad que es súper bonito. Pero lo que os digo. Si me llegara a poner este. Llevaría las medias. Obviamente. Que ahora es porque. Bueno. Para probármelo simplemente. No me iba a poner las medias. Pues eso. Es muy bonito. Igual me pongo este. Con un jersey que tengo negro así por encima que es anchito. Y abrigadito. Y oye. Queda así a modo de falda. Que me gusta mucho el color. Así se ve mejor. Porque da la luz de aquel lado. Bueno. Pues eso. Esta sería. La siguiente opción. Y vamos con la última. Que yo creo que es el que más me va a gustar. Pero. Me lo voy a probar. Que luego he puesto igual. Cambio de opinión. Bueno. Y casi me olvido. De grabar. Porque aquí estaba haciendo un reel. Ya que pues. Puedes que me voy a probar vestidos. Es de hecho un reel. Y os he preguntado. Cuál os gusta más. A ver que. A ver que me decomentáis. Por comentarios. Si así me ayudáis a decidirme. Porque. De entrada. Pensaba que este. Era el que más me iba a encantar. Pero ahora estoy un poco indecisa. La verdad. Y. Como que no estoy acostumbrada. Sabéis. Creo que igual me pongo. El verde. Con un jersey por encima. Porque es que estas cuerdas. Es como que no las entiendo. Sabéis. En fin. Igual me pongo el verde. Con un jersey por encima. Ahora vemos. Pero bueno. De momento me voy a poner el pijama. Y voy a bañar al niño. Ya lo dejo vestido. Y me paso al tocador. Y ahora nos vemos. Bueno. Pongo un poco el día. Que ya voy mal de tiempo. Mirad que pelos tengo. No sé lo que me voy a hacer en el pelo. Bueno. Nada. Que no tengo luz. Me iba a poner el verde. No sé si lo apreciáis. Porque con tan poca luz. El verde. Con las medias que os he enseñado antes. Y el jersey. Y este por encima. Vale. ¿Qué pasa? Que me noto yo. ¿Veis? Que se transparenta todo. Aparte que. Voy andando. Y con las medias. Se me sube la falda. O sea que. Voy a estar incomodísima. Y digo plan B. Voy a coger este pantalón. Porque es que. Faldas. O sea vestidos. No me apetece la verdad. Es que. Quiero estar cómoda. Igual para fin de año. Sí que me pongo. Porque si. Como lo celebro en mi casa. Sí que me puedo poner un vestido. Porque en casa. Pues estoy cómoda. ¿Sabéis? Bueno. Fin. Que me creo. Me voy a poner este pantalón. Y una camiseta. Y una camiseta de cuello alto. Bueno. Ahora me veis. Bueno. Pues ya. Paso a la zona del tocador. Me voy a recoger bien el pelo de la cara. Porque me voy a maquillar. Y nada. Deciros que. Me hubiera encantado haceros un maquillaje. Pues como más detallado. Explicando al detalle más. Pero al final. Pues nada. Me dejé yo para mí de últimas. Y con las prisas. Ya. Que no llegábamos. Que llegábamos tarde. Así que. Nada. Me vais a ver maquillándome. Pero súper rápido. Lo comento por aquí. Porque en ese momento. Es que no tenía yo ni tiempo. Ni para hablar. Primero eso. Me voy a quitar los pelillos. Así que sobran de las cejas. Llevo bastante tiempo. Mucho tiempo ya. Diría que un par de años. Intentando dejarme las cejas crecer. Porque yo era de esas que. Las llevaba súper finas. Y la verdad que cuesta muchísimo. Que crezcan las cejas. Y nada. Simplemente me quito los pelillos. Así que están más fuera de. Del sitio. Sabéis. Un poquito también el entrecejo. Y nada. Muy mal de quitarme ahora las cejas. Que me voy a maquillar. Súper rápido. Porque es como que te deja el poro ahí. Medio abierto. Y luego me voy a meter. En la base de maquillaje. Pero es que. No tenía más tiempo. Así que nada. Que con toda la cara roja. Fijaos que. Se me ha caído. Una uña. Entera. Del pintauñas. Que. Pero es que yo no me di cuenta. O sea. Tanto rato. Pintarme las uñas. Y después llego a la cena. Y me le di cuenta. Que me falta una uña entera. Pero es que yo aquí. Aquí en casa. Que me he dado cuenta ahora. Al editar. Ya me faltaba. Y es que ahí. En ese momento. No me di cuenta. Me di cuenta cuando llegué. Pero bueno. En fin. Voy a utilizar esta base de maquillaje. Que es una de L'Oreal. Lo que pasa que es. Demasiado clara. Así que voy a coger. Esta de W7. Que tenía por ahí. Que ya está agotada. Estoy ahí cogiendo los restos. Y la voy a mezclar. Para. Para no hacerla tan clara. Porque es que si no. Parezco un fantasma. Tan clarita. Y nada. Con la ayuda de la esponja. Que ni la he ido a mojar. Porque es que ya te digo. Que iba a toda prisa. De hecho. He tenido que cortar un trocito. Porque salía Paulo. Que salía de la ducha. Y salía por ahí detrás. Y lo he tenido que cortar. Para que no saliera ahí. Estaban calzoncillos. Pero bueno. Que no lo voy a sacar así. Igualmente. Lo veréis pasar ahora continuamente. Porque se estaba vistiendo. Y iba también. A toda prisa. De una para otro. Y yo más nerviosa me ponía. Porque es que. Es que ya. Iba mal de tiempo. Iba mal de tiempo. A mí no me gusta terminar la última. Y que me tengan que esperar. Porque me pongo muy nerviosa. Pero bueno. Lo dicho. Me puse a vestir al niño. Que sí. Bueno. A preparar la comida que teníamos que llevar. Nada. Recomiendo que. Mirad. Buah. Este me encanta. Me encanta. Este. Ha sido un descubrimiento del año. Es. Un corrector de la marca Catrice. Pero es como súper hidratante. Buah. Lo recomiendo un montón. Yo tengo el tono más clarito. Creo que solo hay tres tonos. Y uno es como tirando mucho a naranja. Y el otro ya es demasiado oscuro. Y nada. Como veis. Pues eso. También lo difumino con la misma esponja. Yo suelo utilizar esponja más que nada. Me es mucho más cómodo. Veo que. Se difumina muy bien. Y bueno. Sí que es verdad que la esponja siempre. Como que te hace gastar más producto. Pero. A mí es lo que más me gusta. La verdad. Creo que deja el efecto muy natural. Y no sé. Todavía no he encontrado ninguna brocha. Que me haga. Dejar de utilizar la esponja. Vamos. Voy a utilizar este pincel. Que es bastante gordito. Y voy a coger con el poco tiempo que tengo. Esta paleta de sombras. Y nada. No me voy a enrollar a hacerme. Hubiera estado guay hacerme un ahumado. Pero es que no tenía tiempo. Y dije mira. No me voy a complicar ni con los colores. Me pongo así colores neutros. En plan colores tierra. Y eso. Me voy a hacer así. La cuenca del ojo. Y tal. Con un marroncito más bien clarito. Y después me pondré un marroncito un poquito más oscuro en la punta. Bueno. Ahora vais a ver. Eso. Lo difumino así bien. Esta brocha. Me gusta mucho. Esta es de. Me cogí un pack en Sein. Que valía seis euros y pico. Y la verdad que me han gustado muchísimo. Bueno veis que cojo ahí como el color más clarito. Para ponérmelo en la parte de encima de. Pegado a la ceja. Y también me pongo así clarito por la parte de dentro. Y nada. Es que súper rápido. O sea es que me estoy maquillando. Más rápido que nunca. Mirad. Este pincel de lengua de gato. Entonces cojo este marrón que es más oscurito. Y lo voy a poner así como en forma triangular. En el final del ojo. Pues yo que sé. Para dar un efecto así como que te marque más el ojo. Muy guay. Por ahí ya veis a Paulo. Que se está arreglando por ahí. Ya se estaba vistiendo. Y pues nada. Yo maquillándome ahí de los nervios ya. Es que ya estaba de los nervios. En fin. Difumino así también como puedo. Y nada. La verdad que bueno. Espero que os guste el maquillaje. Si os gusta y os interesa. Mirad. Voy a coger este satinado. Brillantito. Y me lo pongo también por ahí. Por la parte de dentro. Del lagrimal. Y después cojo otro más brillantito. Y me lo voy a poner en el centro del párpado. Eso. Que si os gusta el tema de los maquillajes y tal. Dejádmelo en comentarios. Y ya os haré un maquillaje. En plan más detallado. Explicándolo. Hablando y tal. Si es que os gusta. Y también decidme. Qué tipo de maquillaje os gustaría que hiciera. Uno así de. Como de diario. Sencillo. Natural. O uno un poco más elaborado. Ya me decís. ¿Vale? O os leo en comentarios. Si os interesa. Si no. Pues nada. Yo sigo ahí. Con mi vídeo de limpieza. Mis blogs y mis cosas. Ahí estoy hablando con Paulo. Que ya estoy de los nervios. Es que se me puede apreciar en la cara. O sea. Me hice el eyeliner. Pero corriendo. Me salió fatal. Mirad. Ahí anda Paulo. Que se estaba vistiendo. Y la verdad que el eyeliner. Es que me quedó fatal. Fatal. A ver. Di tú. Que la gente en verdad no lo nota. Pero yo para mí. Jova. Hay muchas veces que me hago el eyeliner. También muy rápido. Pero estoy tranquila. Aunque me lo haga rápido. Y me queda súper guay. Me gusta más fino. Y la verdad que me quedó gordito. Y no me gustó mucho. Pero bueno. Luego te pones el rímel. Y mira. Ni tan mal. No se nota tanto. Siempre digo que no le de demasiada importancia al eyeliner. Porque después se disimula bastante. Cuando te pones el rímel. Y o sea. La máscara de pestañas. Y eso que en verdad. No se nota tanto. Por más que te fuerces. Nunca van a quedar calcados. Uno igual que el otro. Jamás vale. Con que se vea más o menos bien. Ya está. Por mí ya me vale. Y nada. Ya me estoy usando la máscara de pestañas. Por cierto. Tanto el eyeliner como la máscara son de Mercadona. Y me encantan. O sea. Me encantan. Creo que no os lo he enseñado muy bien a la cámara. Lo siento. Es que iba con tantas prisas. Que ya. No podía más. Y nada. Así. Todo rápido. El eyeliner. La máscara de pestañas. Que ahora. Voy a parar un momento. A coger un bastoncillo. Porque me pinté el párpado. Y nada. Así en seco. Que yo antes lo mojaba. Mira el Pablo. Ya va por ahí atrás. Cada vez que pasa. Tiene una prenda nueva de ropa. Pues no veas la que he liado yo probándome la ropa. Buah. Y al final me he puesto el vestido. Como podéis observar. ¿Veis? Ahí me estoy quitando lo que me manché. Y nada. Por último paso. Me voy a poner todo lo que es el bronceador en la piel. El colorete. Porque claro. Así parezco una muerta. Que yo normalmente. ¿Veis? Este paso lo hago antes de pintarme los ojos. Pero como estaba tan nerviosa. Con tantas prisas. Pues ya me lo puse al final. Que yo no sé. Si me lo puse bien. Si me lo puse mal. No sé. Pero iba ahí con todas las prisas. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada. Mirad. Ahí está Paulo. Ya está vestido. Ya me estaba diciendo. ¿Qué? ¿Cuánto tardas? ¿Cuánto tardas? Y yo más nerviosa todavía. ¿Qué voy a contar? ¿Os suele pasar esto? Que en las fechas así de Navidad que juntáis toda la familia. En plan. Siempre lleváis los últimos. Nosotros somos siempre los últimos. Es que no hay manera. No hay manera de que lleguemos los primeros. Siempre los últimos. Mirad. Un poquito de iluminador. Que hoy como voy de noche. Me pongo. A diario no me suelo poner. Y nada. Ya por último paso. Los labios. Madre mía. Qué cuadro. Luego en realidad en la calle y tal. No se nota que es tantos parches como ahora aquí. Es que la luz de esta del tocador. Cuando grabo no me favorece nada. Y bueno. Voy a utilizar. Qué guapo. Estás tremendo. Ahí le estaba diciendo a Paulo. Que me dice. Voy guapo. Y me gira a mirarlo. Y digo. Estaba guapísimo. Nada. Estoy utilizando el. ¿Cómo se llama? El perfilador este de labios. El canela. De Mercadona. Que también me gusta mucho. Y después. Para los labios. A ver. Hay uno de Mercadona. Que tengo. Que está ya descatalogado. Que es. Creo que el que me he puesto primero. Pero ese no es tan fijo. ¿Vale? Pero me encanta el color. Entonces. Luego cogí el de Maybelline. El 65. Que es el más natural. Así que tengo. Color tierra. Nude. Que suelo utilizar muy a diario. Y me pongo ese. Bueno. Pues el maquillaje ya estaría. Ni tan mal. Luego al final. Fui con el moño. Aunque ahora me vais a ver con el pelo suelto. Me hice un moñito bajo. Y fui así toda la noche. Nada. Ahí me coloco un collar. Pero después me lo quito. Luego no me gusta. Y nada. Pues ese sería el resultado final. Si os ha gustado el vídeo. Espero que. Me dejéis un like. Que te suscribas al canal. Que me dejes en comentarios. Qué tipo de vídeos te gustan. Si te gustan estos. O te gustan otros. Que os oigo. Y pues nada. Este es mi look de navidades. Os dejo aquí la fotico. Aunque tengo un careto que flipas. Pero es que yo no soy muy fotogénica. Hasta el próximo. Chao.